Tuve que cambiar de teléfono porque se me apagó. Apliqué el rubor y compacté, igual que compacté los contornos. Entonces voy a compactar todo, 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 a puros golpecitos igual. Todo, todo, donde puse contorno, este, compacté. Esta parte de aquí, todo, 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 todo. Y ahora voy a poner un iluminador, ¿de acuerdo? A ver, espero que la resolución del video sea más parecida, me gustó más la del otro, pero a ver qué. Entonces pongo también iluminador. A golpecitos. Gracias. 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 Vamos a pasarla por todo el rostro para quitar todo el exceso que tenemos. aquí si les va a salir residuos eh no crean que no va a salir la servilleta de hecho si sale con este con maquillaje y está bien. es normal porque aquí estamos quitando aún el exceso ya que quitamos el exceso ahora vamos a sellar las vamos a sellarle el resto de la base. Gracias. 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 Hay que quitar las pliegues que se nos hicieron. aquí pueden utilizar polvo traslúcido o algún polvo que usan. es muy poquito lo que vamos a poner porque vamos a sellar solamente las partes que ya este que quedamos pendientes igual todo 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 acuérdense va a ser a puro toquecito y 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 voy a compactar ahora nuevamente todo voy a volver a compactar y 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 ya después de que sellamos vamos vamos a agarrar una brochita que no tenga polvo ni nada y vamos a retirar todo el exceso vamos a hacer como si estuviéramos puliendo el maquillaje y 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 da igual, por eso es este ya le hice bolas este, piel intransferible ahora vamos a ver si nos quedó con el agüita, déjame ponerme una toalla ahí está ahí está les voy a poner una toallita otra les puse otra servilleta para que vean para que se vean, note bien porque si no se nota como como este como transparento entonces así con las dos esta fue la segunda y esta fue la primera esta es la piel intransferible que yo les estoy que les estoy mostrando hay otras técnicas con materiales de más alta calidad este pero pues a veces no los encontramos aquí en México los encontramos muy muy caros y esta es una técnica bueno, quien no lo sé quien me la enseñó dice que es una técnica convencional porque este es la técnica convencional porque es la que más se usa por ejemplo en esta se quedó el agua aquí como vieron que se quedaba el agua en la piel en la piel este blindada con ya productos brasileños este se resbala completamente el agua pero pues tienen la misma función les va a durar durar mucho de todas formas si ustedes quieren como un tip no hacer una piel completamente blindada sino que este algo que les dure durante una fiesta este en toda la edad de trabajo ese mismo producto se lo pueden poner a su a su maquillaje este sin estarlo aplicando bueno por ejemplo nada más el maquillaje no necesitan aplicarlo completamente al este contorno o al al como se llama al corrector si ustedes lo quieren poner en su maquillaje por ejemplo pueden hacerlo este pueden hacer aplicar el maquillaje en todo el rostro y en todo el rostro incluso en las áreas de luz poner el maquillaje con el producto mezclarlo y colocarlo todo y ya nada más en la sala en el contorno ya lo aplican aplican un contorno de larga duración este y un corrector es lo único que pueden hacer si no quieren ponerlo en el contorno y en el este corrector lo pueden hacer así y les va a durar todo el día todo todo el día les va a durar el maquillaje no se les va a correr yo ya lo hice ya lo hice ya este probé siempre les a veces les comento a otras chicas es que primero pruebo pruebo he comprado varias cosas este de de sombras de bases y todo eso para probar y decir esta si me sirve esta no me sirve tan solo para las para las sombras no cualquier base no sirve porque por eso no nos quedan el maquillaje con la pigmentación que a veces queremos entonces esto le digo es un maquillaje es un maquillaje que les va a servir para este para andar del todo el día o gran parte del día depende por ejemplo si somos personas que sudamos muchísimo pues ya es un problema este pues en nuestra piel y ya y si ya no te no te aseguro que te dure todo todo el día pero si te va a durar gran parte del día este no neces no es una no les va a quedar como piel blindada este cuando si lo aplican así en el maquillaje porque es un proceso muy largo entonces te lo recomiendo así y nada más en el maquillaje para ponértelo de diario y te va a durar más el maquillaje pero si quieres para algo rápido pero si quieres hacer una piel blindada pues si te va este va a llevar más tiempo estarlo haciendo y pues ya cualquier duda cualquier este comentario se los aclaro este mándenme mensajito y ahí se los voy aclarando ¿de acuerdo?